La semana pasada, la presidencia española de la Unión Europea tenía un ambicioso objetivo. Zanjar todas las negociaciones pendientes del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. No consiguieron cerrarlo. Pero este fin de semana, Pedro Sánchez reafirmaba su apuesta por... También dijo sobre el pacto... Que bien, ¿no? Derechos humanos y avances. Es una guay. ¿Qué raso decir que se va a aprobar un servicio de rescate marítimo europeo que no permita que nadie muera en el mar? ¿Se acabaron los macrocampos como moría en Lesbos? ¿Ponen fin a la política de externalización de las fronteras? ¿O van a flexibilizar la política de visados? ¿La gente podría pedir asilo en las embajadas europeas en el extranjero? Ay no, ya lo tengo. Lo que quieren hacer es abrir vías legales y seguras. ¿Garantizar el derecho a migrar? Por eso querían tenerlo todo cerrado para el 75 aniversario de los derechos humanos. Para celebrarlo todas juntas. ¿No nos flipemos? Sánchez lidera un gobierno cuyo ministro interior, Marlaska, no ha pagado ningún coste político por la masacre de Melilla. En nuestra Unión Europea, Melona y Orban compiten a ver quién tiene la mano más dura con las personas migrantes. Estamos hablando de un pacto que asenta el rechazo en frontera, las detenciones y las deportaciones como principales políticas migratorias. Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos es que este pacto podría cargarse el derecho de asilo. Es más, durante las negociaciones de la pasada semana se propuso que los niños y niñas puedan también ser detenidos y deportados a partir de los 6 años. Como no les dio tiempo a acabar con este pacto la semana pasada, la Unión Europea se ha puesto una nueva y estimulante fecha límite. El 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes. Algo que... No sé cómo calificar.